...el pobre señor Super Ratón, que en este momento lo van a trasladar. Me imagino ya el equipo de Alerta Médica lo chequeó y sí va a ser necesario trasladarlo al centro asistencial. Así que vemos al señor Super Ratón ya siendo trasladado. ¡Ay, ay, ay! Se va Super Ratón. Se va con el equipo de Alerta Médica. Sí fue un golpe bastante, bastante duro. El que sufrió Super Ratón y por eso está siendo trasladado al centro asistencial. Esperamos que no sea nada grave y que pues regrese pronto porque su equipo lo necesita. ¡Qué duro, qué duro! No metemos en las redes sociales, por ahí le vamos a estar pues teniendo al tanto de la situación de Super Ratón. Se va el Super Ratón, trasladado por el equipo de Alerta Médica. Un golpe bastante fuerte que ha sufrido Super Ratón en su dominio de niño. Ya que se ha quedado trapado en una competencia y no logró continuar desde la primera competencia de la noche. Inició pues con pie izquierdo el combate y ahora ya está siendo trasladado al centro asistencial por el equipo de Alerta Médica que ha venido siempre con nosotros apoyando a cada uno de los combatientes para cuando ellos sientan y tengan algún tipo de golpe serán trasladados al centro asistencial. Así que chicos, juega con cuidado porque si no también serás trasladado. Así que el equipo de Alerta Médica ya monta a Super Ratón en la móvil de combate. Vemos a Super Ratón con lágrimas en los ojos. ¡Ay, ay, ay! Está triste que dejó a su equipo. Bueno, lo mantendremos al tanto en las redes sociales de Combate Guatemala de qué va a suceder con el señor Super Ratón que en este momento pues ya está siendo trasladado al centro asistencial.